A pesar de que tenía muchos nervios, me sentí cómodo, me hicieron sentir cómodo por el compañerismo que tiene en la banda. Y bueno, que la gente también se ha animado a venir y creo que ha superado las expectativas que tenían los que impulsaron este proyecto. La linda banda que tenemos acá en Fray Bento, bueno, es venir a escuchar. Es una programación que va a ver que me parece espectacular.